Amigos espero que se encuentren muy bien ya que hoy nos vamos a divertir con un juego fantástico de conducción de carros jeep en pistas aéreas y este juego se llama Offroad Jeep Driving Stone Muy bien iniciemos, quiero aprovechar este momento para indicarles que pueden dejar su nombre en la caja de comentarios y con mucho gusto pasaré a saludarlos en mis próximos videos Así que ya lo saben, pueden dejar su nombre en la caja de comentarios y los pasaré a saludar en mis próximos videos, cada nivel contiene muchas monedas donde tenemos que recolectar, tenemos gemas grandísimas y por supuesto pistas con mucha dificultad, pistas extremas amigos donde debemos de tener mucho cuidado y mucha precaución para no caer ya que son demasiadas estrechas y con mucha dificultad Y por supuesto vamos a tener varios imanes que nos ayudan a traer muchas más monedas hacia nosotros y posteriormente cambiaríamos nuestro auto a autos más potentes y más rápidos y tenemos varias pistas, la primera pista la hemos recorrido en la nieve, ahora estoy recorriendo esta pista acá arriba de la ciudad de Nueva York Oh no puede ser amigos, he perdido el control de mi auto e ido a caer directamente hacia la ciudad, no, no puede ser amigos así que voy a intentarlo una vez más, este segundo nivel es lo que les comentaba justamente que son pistas muy estrechas y con mucha dificultad, son pistas extremas y algo que hace mucho más difícil y mucho más complicado poder avanzar es prácticamente conducir acá en la noche amigos, hay partes donde no se ve casi nada así que tengo que estar bien atento y por supuesto bien concentrado en la condición de mi auto Jeep Vean, estoy descendiendo en esta pista fantástica, muy bien sigo avanzando rápidamente Llevo acumuladas 213.100 monedas amigos y 12 estrellas Buen trabajo, he completado la segunda misión en el segundo intento, ahora he cambiado nuevamente de pista, ahora me encuentro acá en estas montañas geniales amigos, una pista espectacular que tengo desde acá arriba Vean y sigo recolectando demasiadas monedas amigos, muy bien he dejado el imán atrás, he tenido que retroceder para poder tener este imán que me ayuda a traer monedas más rápidas amigos, así que estoy avanzando rápidamente Como se ponen a cuenta amigos, este camino es de muchas rocas Buen trabajo, he completado una misión más, voy por la siguiente misión que sería la cuarta misión amigos, acá por el momento no he encontrado ninguna estrella Buen trabajo, he realizado un salto fantástico y ahora he ingresado a esta pista circular Llevo acumuladas ya 24 estrellas y 217.191 monedas y 3 gemas amigos, que de lo que recuerdo creo que solo en el primer nivel encontré esas 3 gemas Acá en el cuarto nivel tengo 2 gemas más, espero poderlas recolectar He ingresado nuevamente a esta pista circular, así ha sido amigos, he recolectado una gema más Acá viene la segunda gema y en total llevo acumuladas ya 5 gemas, vamos rápidamente amigos Buen trabajo, he completado un nivel más Ahora cambio de escenario nuevamente, vean esta vista espectacular que tengo amigos, estoy recorriendo esta pista ahora sobre el mar Así que debo tener mucha precaución, ya que esta pista es de madera y por supuesto en algunas partes puede ser de que ya estén muy gastadas O no soporten el peso de mi auto, así que debo tener mucha precaución y por supuesto estar bien prevenido en la conducción de mi auto jeep Para no caer al agua, ya que acá tengo una vista fantástica, muy bien amigos, pero tengo que concentrarme en la conducción de mi auto y no distraerme en esta vista genial que tengo desde acá arriba Muy bien, he ingresado a esta pista circular nuevamente amigos, algo que tiene en particular este juego amigos, que en todos los niveles pues tiene pistas circulares Y con esto he llegado al final de este videojuego, así que los espero en un próximo videojuego, adiós amigos ¡Gracias!